Para prevenir el COVID-19, desde el Ministerio de Salud te damos las siguientes recomendaciones para cuando trabajes. Limpia las superficies de contacto con una solución de alcohol. Abrí todas las ventanas. Es preferible la ventilación natural. Usa con frecuencia una solución de alcohol para desinfectar tus manos. Establece turnos para asistir al comedor. Evita aglomeraciones y procura no sentarte frente a otras personas. No visites los cubículos de otros compañeros y compañeras. Y recuerda siempre mantener la distancia de las demás personas, el uso correcto de la mascarilla y un adecuado lavado de manos. Cuidémonos.